hola que de nuevo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en esta ocasión les traigo las diferencias de dos álbumes del mundial de fútbol en este caso el álbum de figu play y el álbum panini el figu play es un álbum que está saliendo ahorita en mi país y pues espero que después de este vídeo decidan ustedes qué álbum llenar la primera diferencia que vamos a ver va a ser en las estampas de lo que se bueno nos quejamos la mayoría fue de el precio excesivo de los sobres panini bien traen por lo regular 55 estampas son más pequeñas que el del álbum del figu play sin embargo la verdad si tienen más detalles una diferencia importante es que aquí tenemos las características de los jugadores mientras que en el álbum de figu play se encuentran directamente en el álbum bien aquí podemos ver un cromo del álbum panini vean cómo está muy bien detallado en cambio el de australia este es un cromo brilla pero no tanto si tienen más calidad los de panini a algo importante también en este álbum de figu play hay equipos donde en lugar de tener una casilla para cada jugador una estampa abarca a ambos jugadores para que sean un menor número de estampas vamos a ver los sobres sobre panini precio 14 pesos con cinco estampas y sobre de figu play precio cinco pesos con seis estampas obviamente la diferencia es abismal sin embargo si el panini tiene pues están más bonitas sus estampas ahora vamos a la primera hoja del figu play aquí tenemos los grupos del mundial y cuando se jugarán los partidos y tenemos las primeras dos hojas son diez de los estadios donde se van a jugar los partidos del mundial en cambio en cambio en el panini las primeras dos hojas son de cromos todas esas son cromos el balón de fútbol el logo de la fifa el logo del del mundial y de igual forma empezamos con los estadios en donde se va a jugar solo que aquí son 12 12 estadios y igual los grupos en la siguiente página ya comenzamos aquí directamente con rusia en el figu play son tres cinco 15 estampas 16 porque aquí va un cromo va el cromo de la selección en cambio en el panini seguimos con las sedes las ciudades donde se van a disputar los partidos la siguiente hoja del panini tenemos publicidad de la aplicación más publicidad de una televisora de acá de mi país y ahora sí empezamos con rusia aquí tenemos como clasificaron al mundial los equipos en esta parte de aquí aquí tenemos la selección que es una estampa como esta y aquí tenemos el espacio para el cromo y acá tenemos cuando disputarán los juegos estos equipos el equipo perdón y una diferencia es que acá esto me gustó mucho observen ponen al director técnico cuántas veces han participado en el mundial cuál es el mejor resultado los jugadores a seguir y su capitán eso me gustó mucho de este álbum solo que parece que los jugadores no van a estar muy contentos en cómo los pusieron se ven chistosos en casi todas bien aquí está lo que les digo aquí tenemos Arabia Saudita pero solamente 2, 4, 6, 8 son 8 estampas bueno 9 con el cromo pero son 2 jugadores en una sola estampa y ahí tenemos las características y todo lo que tenemos en estas estampas del panini bueno seguimos siguen más equipos Uruguay si está completo Portugal completo España completo aquí Marruecos Irán e Irán perdón lo dividen Francia está completo Australia y Perú lo dividen Dinamarca y Nigeria lo dividen Argentina completo observen como casi todos los jugadores con sus caras de espantados Suiza completo Brasil completo Costa Rica y Serbia incompletos Alemania las dos hojas México las dos hojas Suecia Suecia las dos hojas perdón Corea y Panamá divididos Bélgica completa Inglaterra completa Túnez y Senegal completos perdón divididos Polonia completo Colombia completo y Japón dividido y aquí tenemos la siguiente fase del mundial para que tú anotes los equipos que van pasando desde octavos cuartos semifinal y final y acá pues todos los equipos obviamente tienen en total 3, 4, 8 10 12 14 16 20 son 20 estampas por equipo y pues todos están completos España Marruecos Irán Francia Australia Perú Dinamarca Argentina Islandia Croacia Nigeria Brasil Suiza Costa Rica Serbia Alemania México y aquí llegamos a la otra diferencia en la parte central del álbum tenemos un apartado que supongo que varía en cada país bueno obviamente varía en cada país pero no sé si el patrocinador igual sea la coca supongo que sí y tenemos a la selección de nuestros respectivos países que las estampas pues salen al reverso de las cocas de un litro y dos litros y medio seguimos Suecia Corea Bélgica Panamá Túnez Inglaterra Inglaterra Polonia Senegal Colombia Japón Publicidad de mercancía yo quiero la mascota y llegamos a la otra diferencia aquí vienen más sobres de leyenda que de verdad es complicado pues que nos salgan pues tantos cromos y en los cambios es más difícil también conseguirlos aquí están dando prácticamente en 20 30 pesos cada cromo entonces si es un costo elevado pero pues la verdad está bien el esquema aquí son los multicampeones Brasil Alemania Italia Uruguay Argentina la selección de España Inglaterra Francia y el que más ganó mundiales que fue Pelé y Clouse que es el mayor anotador y aquí tenemos un apartado de records de los mundiales si quieren que se los de detalladamente pues me lo dejan en los comentarios y pues les muestro les leo detalladamente estas páginas importantes y más publicidad bueno amigos estas son las principales diferencias se me olvidaba a final de cuentas observen el número de estampas 681 y acá 405 o sea no solo está más barato el álbum sino que tiene menos estampas entonces obviamente pues va a ser más fácil llenar este álbum pero pues si en calidad el panini pues es se lo lleva se lo lleva gacho entonces amigos ustedes pueden hacer cuentas de aproximadamente cuánto van a gastar en llenar este álbum y cuánto pueden gastar en llenar el panini que es pues el oficial del mundial también algo un propósito que tiene el panini es que se hacen los intercambios entonces igual si te salen repetidas pues no se te quedan ahí prácticamente les vas dando salida en cambio aún no sé si al menos en mi ciudad lleguen a hacer intercambios de este álbum no sé qué tanto éxito tenga bueno amigos esto fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a este canal ya saben que tenemos saludos a todos los suscriptores muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima y nos vemos ¡Gracias!